Llegaron con carteles y con gritos de justicia para los campesinos, son agricultores y activistas del cantón Bolívar, quienes por varios minutos cerraron la calle Sucre frente a la gobernación de Manaví, exigiendo que avancen los trabajos de reconstrucción del sistema de riego Carrizal Chone, afectado desde el ya lejano terremoto del 2016. Y se cayó el sistema de riego y llenaje Carrizal Chone, se festinaron 3 mil millones de dólares y no cogieron el dinero oportunamente para hacer la reactivación de los acueductos. El derecho a la resistencia con platones progresivos, de manera progresiva, y demos cierre de vía a lo que nos contempla la Constitución de la República. Los trabajos de reconstrucción del sistema cuestan 16 millones de dólares y según los activistas, el Estado solo ha pagado un 30%, por lo que el consorcio constructor advirtió que podría dejar abandonadas las labores. Estamos exigiendo lo que por ley nos corresponde, es la ley, la ley de solidaridad. Ya se creó un impuesto al 15% del IVA, impuesto a los empleados públicos y privados. Ya se está ejecutado, tenemos partidas presupuestarias, certificación presupuestaria. ¿A quién espera el gobierno? La prefectura de Maravilla ha cumplido. Ya todos los pasos están aquí en el B y no entregan los recursos y la obra se está parando por falta de capital. Así los manifestantes de Bolívar se fueron molestos y una vez más sin solución. Ellos esperan que se repare el sistema de riego para volver a producir en las 10.000 hectáreas en que tiene influencia el tan promocionado Carrizal Chonec. ¡Gracias!